Este es un breve informativo de Noticias 12. Sector porcicultor espera mantener dinamismo en este 2022. Cambian medida cautelar de los opositores Mauricio Díaz y Edgar Parrales tras presentar problemas de salud. Alrededor de unos 9.000 trabajadores del sector Zona Franca padecen del túnel Carpeano. Miembro de FECODESA recomienda a los productores a no adelantar su siembra para el ciclo de primera, aunque ya hayan caído las primeras lluvias. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.